Vamos a presentarlo con los dos apellidos porque no sabemos por dónde viene el ADN, si es por el paterno o por el materno, de convertirse en esta figura extremadamente original. Es un gusto para nosotros recibir a Jorge Pereira Cabrera. Un gusto y a la vez una dificultad. ¿Lo presento como cirujano o como maratonista? Como cirujano. Como cirujano, bueno. Por lo menos es la profesión, lo otro es un hobby. Perfecto. En lo otro hay que poner mucho esfuerzo y es una carrera de largo aliento. ¿Cómo es el tema de la cirugía? La cirugía, yo en realidad, cirugía general, hace muchos años que no practico porque hago cirugía vascular. Entonces, digo, hace ya varios años que mi única actividad es esa. Bueno, pero es la minimalista, la vascular. Sí, no de la más minimalista, pero sí, hay que tener bastante... O sea, que usted es capaz de quedarse quieto. Sí. Aunque sea en circunstancias de cirugía. Sí, y varias horas también. Varias horas también. Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde acaba de llegar? Acabo de llegar, lo inmediato es del Mundial de Atletismo Máster en Málaga, que fuimos cerca de una treintena de uruguayos y más de 8.000 atletas de todo el mundo. Y antes de eso, de Kenia. ¿Por qué fue a Kenia? Porque ya había ido hace siete años, porque me gusta y me sigue gustando y porque consideraba que era el lugar ideal para poder prepararme de la mejor forma y además contaba con los medios para ir. Ahora me cuenta un poquito más por qué usted lo consideraba el lugar ideal. Yo quiero decirle que he visto a los keniatas correr y siempre se llevan mi hincho por ellos. Pero, por ejemplo, corren descalzos. No, no, eso es un mito. Oh, no, los hemos visto, no es un mito. Puede ser que también corran calzados. No, pero corren básicamente calzados. Es decir, uno puede encontrar a alguien que corra descalzo, pero es excepcional. Bien. O sea, y en las carreras profesionales no corren. ¿Y por qué entonces es un lugar especial para entrenar? Porque reúne... Primero, porque en principio, pese a que ha habido algunos problemas últimamente de doping, como en todos lados, estadísticamente son los mejores. Hay razones para ello. Y Kenia es un lugar que es ideal porque reúne muchas condiciones naturales, multifactoriales, que hacen que uno pueda entrenar cómodamente ahí. El principal es la altura. Vamos a ver la presentación que hemos preparado para este invitado. Vamos a hablar de altura, de velocidad, de resistencia, de momentos en los que uno siente que el cuerpo hay que pedirle un poquito más. Jorge Tallarín Pereira Jorge Tallarín Pereira nació en Montevideo el miércoles 6 de agosto de 1958. Se recibió de médico y se especializó en cirugía cardiovascular. Nunca fue un afecto a los deportes. Y aunque practicaba fútbol de vez en cuando, era de los que quedan para el final cuando se elige al equipo. Un buen día en el trabajo, un colega le dijo que había corrido la San Fernando en algo más de 45 minutos. Y el afán competitivo de Jorge lo llevó a decirle que él podría hacerlo en menos. Empezó a entrenar en febrero de 2002, a los 43 años, y en septiembre corrió su primera carrera en Ciudad Vieja. Le agarró el gustito y participó en las competencias de verano, la San Felipe, la San Antonio y la San Fernando, hasta llegar a las maratones. Ejercitaba cometiendo todos los errores posibles, sin planificación ni control alguno. Decidió entonces resolver el problema haciendo lo que había aprendido durante sus años en la Facultad de Medicina, estudiando, compró libros, leyó todo lo que estaba a su alcance y buscó tutoriales en Internet, hasta entender realmente la disciplina. Desde entonces, ha participado en más de 250 carreras de entre 21 y 42 kilómetros, prácticamente en todo el mundo. Compitió en las maratones de Nueva York, Boston, Baltimore, Nairobi, Berlín, entre otras. Admirador de los atletas keniatas, visitó dos veces el país africano. La primera vez concurrió a un campo deportivo para europeos aficionados, así que decidió volver este año a fin de prepararse para el Mundial de Atletismo Máster de Málaga. En Kenia conoció a los mejores del mundo, trabajando en condiciones increíbles, tratándose de corredores de élite. A 3.000 metros de altura, entrenó en tres turnos diarios, comiendo arroz con porotos y polenta, desayunando apenas una taza de café con leche quemado, prácticamente sin consumir proteínas. El agua podrida que tomó durante la estadía le produjo una afección estomacal, que casi lo deja fuera de Málaga, pero compitió igual, a los 60 años. Aunque Jorge Tallarín Pereira prefiera las milanesas a las dietas rigurosas y sepa que corre más de lo que sería saludable a su edad, no puede evitar la adrenalina de la carrera ni el inevitable llanto de la alegría al cruzar la meta. ¿Algo para corregir, doctor? No, no, las 250 son maratones, media maratones, 10 kilómetros, 5. Es decir, tengo 27 maratones y 42 medias, 21 kilómetros. El resto son carreras más cortas, ¿no? Bien. ¿Cómo se llama la compañera a la que usted desafió? Es una doctora, una cirujana que actualmente está en Estados Unidos, Laura Mielles, y era una... No me acuerdo si era exactamente 45, pero era una muy buena marca para alguien que no se dedicaba a eso y yo no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo. La más remota idea. ¿Y por qué se lo dijo? Por lo que hablábamos hace unos segundos fuera de cámara. Fuera de micrófono. Ahí está. Usted tiene un espíritu competitivo, se reconoce como un bicho de competencia. Sí. En cualquier cosa que haga. No le gusta perder ni a la bolita. Pero ahí no lo habían desafiado. No. O sea, se desafió solo. Pero es decir, me pareció un desafío que ella pudiera hacer eso y yo no. Obviamente no tenía la más remota idea de que tenía cierta capacidad natural que desconocía. Bien. ¿Y lo de tallarín por dónde viene? ¿Y qué le parece? Toda la vida fue tallarín. Yo conozco el atleta. Capaz que antes de ser... Y capaz que pesaba 10 kilos más, lo cual no cambia demasiado. No cambia demasiado. ¿Verdad? Fueron mis compañeros de facultad. Un cinta ancha o no, el tallarín. Pero es el mismo tallarín. Sí, sí. Ahora estoy en el peso más bajo, creo, de hace... No sé. ¿Está en el límite? No sé si en el límite, pero allá adelgacé 4 o 5 kilos y no lo recuperé todavía. ¿Va al médico o usted es su médico? ¿Para qué? Para ver... ¿El peso? ¿A qué límites puede llegar? No, no, digo, tengo una idea porque hay un índice de masa corporal que relaciona el peso y la altura y en general los maratonistas deberían, para estar a un rango competitivo, estar por debajo del límite normal. O sea, el límite normal es más o menos entre 20 y 25. En general, los maratonistas están por debajo de 20, lo cual está fuera del rango normal, pero está bien para ser maratonista. ¿Bebe whisky Jack Daniels o solo estudia el libro? No, solo estudia el libro. Cuénteme un poquito. No, el libro es... Jack Daniel es uno de los mejores entrenadores, un señor a esta altura bastante entrado en año, al cual no conozco solamente lo que he leído y su método de entrenamiento me gustó porque es muy científico y creo que me ha dado resultado. Entonces, hace ya muchos años que con alguna variación sigo haciendo lo que le enseña. ¿A usted le da tal cual? Y prácticamente sí, es difícil que le erre y cuando le erra, le erra, no le erra, le erro yo. ¿Lo conoce? No. ¿Le gustaría conocerlo? Sí, obviamente. Sí, y se va a dar. Y puede ser, él todavía está haciendo alguna cosa y digo, uno lo puede buscar en internet y hay muchos videos de él enseñando y dando clases, pero es un hombre que ya debe andar arriba de los 80. ¿Cómo maneja su trabajo en cirugía con estas subidas a lugares increíbles? Y acá voy a preguntar cómo llegó el maíz a Kenia. Entonces, si me puede ayudar. Sí. No, la... Acá fui, obviamente, usando mi licencia anual reglamentaria y después en el resto de los días, cuando trabajo, acomodo los horarios para poder entrenar una o dos veces en el día. ¿Lo necesita? Lo necesito si quiero competir. No, digo psicológicamente. Ah, y sí, 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 lo necesito. Es decir, cuando estoy, por ejemplo, a veces me tomo un descanso, al poco tiempo me vienen ganas. ¿Y qué le pasa al cuerpo? ¿Le pesa cuando no sale a correr? No, es más una cuestión psicológica, ¿no? Me parece. Obviamente debe haber un fundamento bioquímico atrás de eso, ¿no? Pero, porque en definitiva, cuando uno hace esa actividad estás muy demostrado, ¿no? Que se generan endorfinas, etcétera, etcétera, que son sensaciones saludables. Por más que cuando uno entrena determinada cosa muy fuerte, sabe que va a ir a sufrir. ¿La Rambla le queda chica? No, no me queda chica, pero no es de los lugares habituales en los cuales corra. A veces corro en la Rambla, pero muchas veces corro en los accesos. Bien. Que tienen pasto. Tienen pasto y tiene... Tienen pasto y tienen menos gente. Menos distracción, claro. Como que es más fácil. Eso, no, eso también depende un poco del tipo de corredor, ¿no? Hay corredores, y no quiero usar, no quiero ser peyorativo, que corren en forma más recreativa y necesitan, necesariamente, valga la redundancia, tener distracciones. Por ejemplo, la Rambla es ideal. Claro. Para distraerse, porque está lleno de gente, el mar, edad. Y después hay otros corredores que no son tan recreativos en los cuales no requieren esa necesidad de distracción y en cambio requieren concentrarse en lo que están haciendo y cómo se sienten y si están cumpliendo los tiempos que tienen que cumplir en su entrenamiento. Entonces, esos tipos de corredores pueden entrar en cualquier lado, en un camino de tierra absolutamente solo o en los accesos a Montevideo. Un país de futbolistas lo tenía usted como malo a la hora de fútbol. Sí, siendo generoso. Bien. Entonces, nunca había hecho deporte. Y había intentado jugar al fútbol con mis compañeros de facultad. ¿Y en el tallarín? No, era horrible. No, no era. Lo de la posa y lo de menos era malo. Bueno, pero usted sabía como cardiólogo que es muy saludable el deporte justamente para el corazón. Sí. Y estamos en la semana del corazón. Mire cómo estamos. Sí, lo que no es saludable es el deporte competitivo, ¿no? Eso estoy convencido. Bueno, digo, no el correr. Ningún deporte que uno practique competitivo, independientemente que sea rentado o no, es decir, que lo encare competitivamente, aunque no reciba dinero, y entrene todos los días, y entrene dos veces por día, muchas veces, y no haya domingo, ni feriado, ni nada, está en el límite de lesionarse. Entonces, eso no es saludable. Es decir, uno para estar más o menos sano, con que corra tres veces por semana 40 minutos, alcanza. No necesita correr 120 kilómetros en la semana. Eso está, entre comillas, está mal. ¿Y eso se lo dice a Pereira? Digo, al atleta. No, para nada. No, a Pereira ni le habla a usted de esas cosas. No, no, por supuesto. Eso va por otro carril. Sí, eso es, si alguien me pregunta, yo le digo, mirá, con que corras tres veces por semana media hora, me parece sensacional. Pero no, ahora, si querés competir, obviamente con eso no te alcanza. Si lo vemos en los accesos, ¿cómo lo vamos a distinguir? ¿Así? No, generalmente corro de short y sí, puede ser que con esto, o menos ropa o sin ropa. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia de convivencia en Kenia? Ellos ya saben que llegan, si me permite el atrevimiento, locos del resto del mundo a aprender allí, ¿verdad? Sí, pero a estos lugares donde tuve la fortuna de ir ahora, no. Porque en dos de los lugares que estuve, que son campos de entrenamiento para atletas kenianos, directamente no van blancos. Entonces, y digo blanco porque no quiero usar términos políticamente correctos, ¿no? En África uno es blanco o es negro. Bien. O puede ser keniano, blanco o negro. Pero no. Ellos usan una palabra para nombrar a los blancos que es musungu. Musungu. Sí, está el libro de Tato López que se llama Musungu Blue. Sí, sí, sí. Musungu es hombre blanco, pero no se usa con término peyorativo. Es decir, si a alguien no lo conoce y se refiere a mí, me llama Musungu, tal cosa. No, no es, no es, insisto, no es peyorativo. Es una manera de precisar de identificar a un hombre blanco e identificarlo. Entonces, en estos lugares no existen. No habían ido nunca musungus a estrenar. Y no sé si, claro, porque, y además que la zona es remota geográficamente. Entonces, era todo rarísimo. Es decir, que hubiera un musungu de 60 años, cirujano, metido ahí, algo que no tiene explicación. Eso quería saber, la edad de esos atletas, porque ahí, además de Musungu... Y había desde adolescentes que a veces yo tenía que entrenar con ellos por razones de velocidad, porque no podía entrenar con los otros y me ponían a entrenar con los niños adolescentes. Como andaban al kindergarten. Claro. Y después, yo qué sé, gente habitualmente, en el primero había gente de 30 años como máximo. Bien. En el segundo que estuve, que era dentro del entorno de una iglesia, eran todos adolescentes. Entonces, eran todos chiquilíes, que podían ser, no digo mi nieto, pero sobradamente mis hijos. Así que además de Musungu, hay una manera de decir veterano. Sí. Mcee. Mcee. M-Z-E. O sea que era el Mcee y sabían de Uruguay. Sí, por el fútbol. Por el fútbol. Bueno, eso capaz que era una buena carta de presentación. Sí, porque era ¿de dónde venís? De tal lado. Ah, Suárez, Cavani, Suárez fundamentalmente. Así que había otros Musungus que de alguna manera habían abierto ese camino. No, es por la tele. Claro. Sí, 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 pero digo en la consideración internacional. Sí, pero estando ahí entrenando con ellos en esos dos lugares, no. Hay un pueblo que es muy... que es el epicentro, diríamos, del entrenamiento en Kenia que es Iten. Y ahí en Iten sí, ahí hay hay wasungus porque van gente de Europa y Estados Unidos a entrenar, que fue el pueblo que yo había estado hace siete años. Entonces, ahí no es raro ver blancos. ¿Mundo de hombres? No, no, para nada. ¿Es entrenamiento? No, 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 mixto. En uno de los campos mixtos vivíamos separados por un muro de chapa, pero compartíamos la cocina y el entrenamiento en común. En el otro campo había solo hombres y venían unas muchachas desde otro lugar a entrenar con ellos. ¿Qué es correr para un geniata? Dinero. Ajá. La salida de una situación económica. Es la salida. Es la salida. La salida. Sí. Bien. ¿Y tienen una morfología diferente? Sí. Básicamente, lo que tienen diferente es el tamaño de la pierna, o sea, entendiendo pierna por rodillas y abajo, ¿no? Bien. Entonces, si uno analiza, no lo describí yo, está escrito, ¿no? Si uno analiza la circunferencia de la pantorrilla, es como una patita de silla. No existe. O sea, yo tengo una pantorrilla fina, ¿no? Sí. Y no, la mía era, daba vergüenza la de la de ella. Porque es un palito. Ajá. Entonces, al tener menos masa en la parte más distal del miembro inferior, el esfuerzo que tienen que hacer por mover la pierna es muchísimo menor. Es más fácil el remo, digamos. Claro. Y el músculo, a su vez, es muy corto y alto. Entonces, tienen un tendón bastante largo, lo cual también favorece eso. Eso, como cosa científicamente demostrada. ¿Y eso tiene que ver con la etnia o con el lugar geográfico y cómo han caminado por ahí? Y hay cosas mezcladas, ¿no? Pero básicamente, uno mira a la gente y gente que no es corredora tiene las mismas piernas. Pero es increíble que uno ve a esa pierna y dice cómo este tipo puede correr, no estoy hablando de las estrellas, que pueda correr de la forma en que corren. Porque parece que fueran enfermos. O sea, no son normales. Y son extremadamente saludables. Sí, pese a lo que comen. Hablemos de la alimentación. ¿Esa dieta era la dieta de un atleta o es la dieta de un queñata cualquiera? Y yo creo que es la de un queñata cualquiera y de un atleta también. Es decir, es raro como queña absorbió tanto el maíz cuando es un producto americano, ¿no? Sí. Pero la comida, lo que se cena que se llama ugali, que es una especie de polenta mucho más densa y seca y sin nada, sin sal, solo agua y harina de maíz blanco, es una pasta. Sí. Digo, está en alguna de las fotos. Esa era la cena de todos los días con un poquito de repollo hervido. O sea, un plato de eso que uno lo podía repetir y un poquitito de repollo al lado. Esa era la cena de todos los días. O sea, todos los días el cocinero hacía lo mismo. ¿Y cómo llegó el maíz ahí? No sé. ¿Lo veneran como la cultura? No, no, es como como que fuera, no sé, carne para nosotros. Se mueren. Yo, digo, tuve queñanos viviendo en mi casa y cuando acá conseguí ese tipo de harina para hacer, para darle, para que comieran eso, era como que tocaran el cielo porque les encanta cuando hay una cosa que no tiene, es difícil de entrarle. No, no es que sea feo, no tiene gusto a nada. Habló de la sal y estoy hablando con un atleta y con un cardiólogo. Ah, cirujano, no cardiólogo. Bueno, ahí está. Pero digo, estoy hablando con un niño. Sí, en el tema. Bueno, ¿no se necesita entonces? Nada, digo, habitualmente los alimentos tienen la cantidad necesaria de sal para los requerimientos diarios. Uno le pone por razones de costumbre. Digo, de hecho, nosotros le poníamos un poco de sal para darle gusto a eso. Pero... Qué belleza todo. Un deportista. Admirable verlo. Felicitaciones, dice Adriana. Muchas gracias. Mariela Siragusa, muy buena persona antes que nada. ¿Me conocerá? Buena compañero en la española. No es raro verlo correr por los accesos. Ya lo tienen calado, Doc. Mucha suerte y vamos por más. Desde Miguez, Canelones, preponderante el hombre. Me encantó el adjetivo. Muy categórico. Preponderante, ¿eh? Muy bien, preponderante el hombre. Pero con ganas, con garra el cirujano. Abrazo, yo lo conozco, dice René, que escribe desde allá. Alfredo dice, felicitaciones doctor. Mi pregunta, yo peso más de 100 kilos y sufro de pánico. Siempre quise ser flaco para poder correr, pero no puedo bajar de peso. ¿Qué me diría usted? Despacito. Y sí, el tema del peso es un problema de la humanidad, ¿no? Es una pandemia. Ahí está. Entonces, yo me pongo desde los 60 kilos y es difícil darle consejo a decirle, no, come menos. Digo, más o menos hay que ir llevando las dos cosas. Es difícil adelgazar o mantener un peso normal o bajo sin hacer una actividad física. Yo sé que es difícil hacer la actividad física si se tiene sobrepeso, pero hay que tratar de llevar las dos cosas, ¿no? Sigo con los últimos comentarios y le agradezco muchísimo que haya venido esta mañana porque siempre nos gustan historias de vida que son diferentes y la suya creo que por ahora va única. Es el único que... Desde mí, Escanelones, ya le dije que era preponderante. Voy a Patricia que lo saluda y a Lourdes de León que dice, gran persona, Jorge, y mejor atleta. Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Le mando muchos cariños. Muchas gracias. ya ve usted que hay mucha gente que lo saluda, hay otros saludos también. Mis respetos, un ejemplo de salud y de cómo hacer rendir la maquinaria humana. El cierre de la presentación estaba en el límite. Ahí usted decía, decíamos que usted reconoce que capaz que le está pidiendo mucho a su cuerpo. No, 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 eso yo no lo reconozco. Yo sé que lo hago, pero no lo reconozco. Pero es que todos los que hacen, insisto, el deporte competitivo y fundamentalmente los atletas máster de Uruguay y agrupados en Azabur, es decir, puede variar la disciplina y yo qué sé, y la magnitud de esfuerzo que se pone, pero todos hacen un esfuerzo. Quizá esto, el correr fondo, no digo que sea lo más sacrificado, pues se van a enojar, pero es lo que requiere más tiempo, más entrenamiento. Capaz que la, de hecho ocurre así, es decir, uno ve que en los campeonatos mundiales las personas de más edad, en este campeonato hubo gente más de 100 años. Qué maravilla. Corre en distancia más corta, ¿por qué? Porque obviamente la necesidad de entrenamiento es menor en distancia más corta. ¿Nos avisa cuando corre la próxima? Sí, corro ahora en el campeonato nacional de veteranos 13 y 14 de octubre en la pista de atletismo. Tiemblan sus rivales. Gracias por haber venido. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Y sobre todo hablar de deporte y no de cirugía vascular. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a Jorge Pereira Cabrera entonces, este atleta o médico o este médico increíble que nos ha acompañado en este mar o mano. Y cervecero. ¿Cómo dijo? Cervecero casero. ¿Cervecero? Casero. Ah, pero tiene todos los hábitos. Sí, los malos. Yo creí que me iba a decir que era de Racing. No, soy de Rample. Pero es de otra cervecería entonces. Cerramos el mano a mano y nos vamos con Petro y con Cairo, con Cairo y con Petro.